Hola, soy Néstor Nova del programa GAT y en este video les voy a enseñar a crear carpetas en OSF. Las carpetas en OSF son una forma de organizar la documentación del proyecto principal, pero también de los componentes. Es una forma que nos permite clasificar o separar la información, ya sea por secciones, por tipología, por categoría de información. Las carpetas en OSF se crean de la siguiente manera. Vamos a nuestro proyecto principal, en este caso el proyecto demo, y vamos a crear una carpeta dentro de nuestro proyecto demo. Para crear una carpeta nos vamos a dirigir al OSF Storage en la sección de archivos, que es donde tenemos toda la documentación asociada a nuestro proyecto. Vamos a OSF Storage, que es el almacenamiento o el repositorio principal de OSF. Cada proyecto y cada componente tiene su propio repositorio denominado OSF Storage. Nos vamos a ubicar en OSF Storage, nuestro proyecto demo, y cuando picamos sobre esa carpeta, en la parte superior nos va a salir una serie de opciones. Cargar, que quiere decir cargar archivos, crear folder, descargar como zip, filtrar. En este caso nos interesa crear un folder. Damos clic en crear folder y nos pide que digitemos el nombre del folder. Voy a escribir aquí, administración del proyecto. Una carpeta que se llama administración del proyecto. Luego doy clic en el botoncito del más, del signo más. Y ya tengo creada la carpeta dentro del OSF Storage, dentro del repositorio OSF Storage. Puedo crear cuantas carpetas necesite dentro de mi proyecto o mi componente. En este caso tengo una carpeta de administración del proyecto y una carpeta de las imágenes de la wiki. Podemos crear otra. Crear folder. Presupuesto. Clic en el signo más y ya habremos creado una carpeta adicional. Es importante mencionar que también podemos crear carpetas en los complementos que hayamos conectado. Por ejemplo, yo conecté en un video pasado Dropbox, una carpeta de Dropbox, ¿cierto? Que se llama Proyecto Echinacea. Yo también puedo crear una carpeta dentro de este complemento. Si yo la creo, automáticamente se me verá reflejado en mi Dropbox, en mi computador, donde tengo, o en donde administro mi Dropbox. O si lo hago vía web. Entonces puedo crear Dropbox aquí, perdón, una carpeta, en mi carpeta de Dropbox, en mi complemento de Dropbox. Le digo crear folder. Voy a llamarla Experimento Echinacea. Y le doy clic en el botón más. Listo. Esa carpeta automáticamente se creó en mi cuenta de Dropbox. La puedo consultar desde mi computador, fuera de OSF o vía web. Esta es la forma de crear folders en OSF. Yo puedo crear folders en el proyecto principal, pero también puedo crear folders en cualquiera de los componentes vinculados al proyecto. Por ejemplo, puedo irme al componente datos. Y dentro del componente datos, puedo llegar a crear un folder haciendo el mismo procedimiento. Clic en OSF Storage. Crear folder. Voy a ponerle costos. Clic en más. Y ya tengo mi folder creado. Y ya tengo una pierna.